sesionó el segundo consejo departamental de paz. Este martes 20 de agosto se realizó en Montería la segunda sesión del consejo departamental de paz presidida por el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta. El mandatario de los cordobeses destacó la importancia de establecer una hoja de ruta clara en cuanto a la posibilidad de un proceso de negociación entre el gobierno nacional y grupos armados ilegales. El gobernador manifestó que, haciendo hincapié en los procesos de paz anteriores y en los que Córdoba ha estado como protagonista, dijo que no se deben repetir los mismos errores en esta nueva fase exploratoria. Tenemos que aprender de los procesos anteriores si queremos que el que ahora se está explorando sea diferente, señaló Zuleta. Tras proponer una democratización en la conformación de la agenda de negociaciones, indicó que es necesario conocer diferentes puntos de vista de la problemática social para dar prioridades a las propuestas que se llevan a una eventual mesa de diálogos. Es necesario escuchar a todos los actores, víctimas, desplazados, desmovilizados, cabecillas y entes territoriales. La paz debe venir con oportunidades, no es transformar un cultivo, sino desarrollar una economía, sostuvo el mandatario. Para Zuleta Bechara, es necesario que los actores ilegales muestren voluntad de paz con hechos reales, como el cese de sus acciones ilegales. Destacó el papel que ha cumplido el nuevo Consejo Departamental de Paz de Córdoba, el cual fue conformado el pasado mes de abril con representación de diferentes sectores y quienes, desde el principio, pidieron un acercamiento con los grupos ilegales que hacen presencia en el territorio cordobés. Finalmente, dijo que ya firmó un acuerdo de entendimiento con la JEP para acercar la justicia a las víctimas y en los próximos días se dará la firma de un acuerdo de entendimiento con la Unidad de Restitución de Tierras.